No dejaré escapar del encanto, aunque solo Fuimos un par de locos por dejarme estirar a matar Vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras Moviéndose al viento, vamos a lograr un amor a medir otra vez Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y tú y yo supimos volar Una forma de amar, siempre a media, siempre loca, siempre de siempre Tenía que pasar por alguno de los dos Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y tú y yo supimos volar Es mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y tú y yo supimos llorar Supimos llorar ¡Gracias!